Teocelo es fiesta, música, danzas, historia, fe y tradición. A mediados de agosto se celebra una de las dos fiestas que tiene este rincón veracruzano, la fiesta patronal, en honor a la Asunción de Nuestra Señora. Un encuentro con el arte, la cultura y la alegría de los teocelanos. En este festejo se contempla un programa religioso, cultural, deportivo, artesanal, musical y gastronómico, en el que se preservan e impulsan las tradiciones que datan de 1683. Uno de los momentos más emblemáticos de esta fiesta es la bajada del Arco Monumental, que pesa aproximadamente dos toneladas, con una altura promedio de 17 metros y un ancho de 3 metros y medio. Esta procesión va acompañada de danzantes vestidos de payasos, de personajes históricos de la región o elementos de la flora y la fauna. Durante sus fiestas patronales y en cualquier mes del año, Teocelo te espera para que disfrutes de sus bellezas naturales, su gastronomía y la calidez de su gente. ¡Gracias!